...está la pastora Luz Marina Gil, del Frente Cristiano Evangélico por la Paz. Sí señor, gracias, le damos un adiós por todos los medios de comunicación del Estado Marina. Es para hacerle la invitación a todos los evangélicos internacionales que estarán en el municipal para que hagan la impresión de ese censo que se está haciendo. Es algo que es un beneficio para todos los venezolanos, sin excepción de personas, colores, clases, cleros, ni denominaciones. Es un aporte como venezolano que te pertenece, hombre y mujer. Para ti y para tu familia, censo. Para desde Calle Marinas, en la cámara de Pedro Rolari, yo soy el hospital.